Buenas, soy Javi y Fabi, estamos en Tief Simulator, vamos a seguir con nuestra aventura, con nuestro trabajo, bueno, no sé si llamarlo trabajo exactamente, pero vamos a seguir con nuestra labor de robos, bueno, un segundito porque tengo aquí apagado, es que me gusta a mí siempre toquetear en este tipo de cosas, de verdad, que pongan compatibilidad con ratón en este juego, por favor, es muy necesario, de verdad. Ahora, vamos a ver, nos dicen, no sé, me imagino que es el problema de la traducción porque nos dice historia, para seguir con el modo historia, nos dice, ahí arriba a la derecha nos pone compra la televisión grande del 108, compra, vamos, eso se supone entonces que yo tengo que ir al 108 y hablar con el inquilino y decirle, oye, que te compro tu tele. No, si nos vamos a los trabajos, pues exactamente lo que nos va a decir, aquí en las notas, nos vamos al 108 y en trabajos nos dice, rompe o roba el televisor grande del 108, claro, para cumplir la labor es muy fácil entrar, pegarle una castaña a la tele, romperla e irse. Pero claro, 500 dólares, o sea, eso hay que robarlo, eso hay que llevárselo sí o sí. Vale, lo que voy a hacer es algo que no he hecho todavía y es que voy a comprar información. Voy a irme a los foros de Turropo y vamos a comprar un poco de información sobre el 108, aquí está, y tenemos posible localización del botín y rutinas de los inquilinos. Realmente lo que me interesa es... ¡Hostia! ¡350 dólares por la rutina del inquilino! ¡Huala! Pues casi que me lo voy a pensar un poquito, ¿eh? ¡350 dólares, tú! ¡Qué locura! Es que tengo 1.558, no estoy muy sobrado. Y por ejemplo, en el caso de comprarme... Vamos a ver que me quisiese comprar ya los guantes de escalada. ¡Joder! Es que son 1.200, es que ya me quedo casi a cero. Estoy como para apagar esa información. ¡Coye, mira, tío! La microcámara también, aparatos electrónicos nivel 1, eso necesito mejorarlo. Pero lo que sí que quiero es el cuchillo de cristal, o sea, lo que sería la ventosa, ¿no? Para hacer agujero en el cristal y poder abrir todas las ventanas que yo quiera. Necesito ganzúas nivel 4, que bueno, estoy a punto ya de conseguirlo. Claro, 2.500 dólares. Lo que sí me he comprado ha sido la ganzúa automática. Que esta que estáis viendo aquí es una pasada, de verdad. Esto es una pasada, no hay que andar haciendo nada. Simplemente es colocarla, activar y ya está. O sea, con algo tan sencillo como eso... Funciona perfectamente. Te abre la puerta en un momento. Sin hacer nada de ruido ni nada, es una pasada. Por cierto, yo sigo teniendo cosas... Fijaos, ¿eh? ¿Veis esto? Esta caja, ¿veis que no tengo nada? Aquí sale a la izquierda mi inventario y en el almacenamiento no tengo nada. Bueno, vámonos al barrio. Y si todo sigue como el otro día, en el momento en el que yo me voy al barrio, hay cosas dentro de ese almacenamiento. Si lo veo ahora no, pero si no, pues sí. Si me voy al barrio, pues allí me aparece almacenamiento. Unas botillas de vino, creo que unos auriculares, unas cosas que me gustaría venderlas. Pero están bugueadas, están ahí metidas dentro del almacenamiento y solamente me van a aparecer cuando estoy dentro del barrio. Así que tendré que pasarlo a mi inventario, pero normalmente yo voy a ir con el inventario lleno. No sé, es una liada. No entiendo muy bien por qué pasa eso. Ni entiendo muy bien por qué está sin actualizar todavía. Por favor, que lo actualicen ya. Pero bueno, vamos a acercarnos al 108. Si no me equivoco, el 108 creo que es al fondo del barrio, según bajamos ahora. A ver qué vamos a aparecer ya ahí. Y son casas complicadas, ¿eh? Algo que he estado jugando, algo que he estado probando el juego. Que he estado dándole un poquito de caña. Si el 100, eso es donde yo creo. Es una zona un poco complicada. Y a ver, ¿aquí qué números tenemos? 106. No, es el 105. O sea que me tengo que ir más atrás, vale. Entonces vamos a ver si es bajando por aquí. Recordad que no tenemos mapa. Porque estamos jugando en el modo difícil. Y vamos a ver... ¿Por dónde tenemos el 108? Pero tiene una cara de ser aquella de allí del tejado azul. Vamos a dejar el coche... Voy a dejarlo por aquí, porque me huele a mí. Ese es el 108, sí, exacto. Vale, no quiero atascar demasiado, porque si atasco demasiado... La gente se va a quejar... Voy a subirlo aquí. Que es un poco canteo, pero lo voy a dejar aquí. Vamos a dejarlo ahí. Nos bajamos. Vale. Coño, lo primero que voy a hacer es... Esto me lo voy a dejar abiertito. Vale. Cuidado que hay gente pasando. Y el hecho de no tener el... ¿Qué es esto? Hay un cuadro muy valioso en la sala de estar. Gracias. Pues un tostador. Oye, es algo de dinerito. Que está viniendo gente. Y al no tener activado el radar... O sea, vamos a ver el mapa de abajo... Pues no lo podemos ver. Esa ventana, tío. Mira esa ventana abierta, eh. Bueno. Pues vamos a esperar a que pase esta señorita. Que, bueno, pues que le da por pasear a las 4 de la mañana, hombre. Claro que sí. ¿Qué tal, señorita? Bien, ¿no? Estos paseos... Estas horas tan oportunas. Que de verdad... Si es que no se puede ser ni ladrón siquiera. Parece que no viene nadie. A ver qué tipo de... Qué tipo de ganzúa nos pide. Si no, nos vamos a la parte de atrás. Ojo. Eso tiene pinta de que va a ser el cuadro tan valioso, eh. Ganzúas automáticas. Fijaos cómo funciona la ganzúa automática. Abierto. ¿Habéis visto? Eso es una pasada. ¿Viene alguien? Mira, mira, mira. Aquella chica allí. Qué bien acabo de hacer en... En salirme de aquí, eh. Ay, se le ve la sombra por atrás. Vale. Ojo, eh. Abrimos lentamente. Silencio. Absoluto. Cérrate. Paso de mirar cajones ahora mismo. ¡Eh! Está arriba. Está arriba, eh. Cuidado. ¿Qué es esto? Panel de seguridad. Silencio. Me huelo que este no es, eh. No, esto es televisor pequeño. Me pide televisor grande. ¡Mierda! 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 Vamos a meter esto en maletero ya. Claro, el miedo que tengo es a que luego no me entre el televisor grande, claro. Déjame eso ahí. ¿Dónde coño está ahora el televisor grande, tú? Vale, claro, es que yo estaba dando por hecho. Que el televisor grande iba a estar en el salón. Y parece ser que no. Un lado interesante por aquí. ¡Ah! Me ha visto, 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 me ha visto. Me ha visto, eh. Voy a alejarme. Me cago en todo. Bueno, hombre, ¿qué pasa? No me puedo agachar en la calle, pero... ¡Qué gente, tío! Es que os metéis en todo, eh. ¿Es fácil escalar la valla por la parte de atrás? La valla de madera de la parte de atrás está dañada, es fácil de romper. Quiero coger... Quiero coger ese cuadro, eh. Cago en la hostia, están los dos ahí. Vale, lo que puedo aprovechar... Es que están los... ¿Cómo los dos? Hay tres, hay tres personas. Uno está mirando por ahí, cuidado. Vale. Esta es la valla que se puede romper. Vamos a esperar a que pase. Joder, es que va a venir todo el mundo ahora, tío. Es que esto es un flip, eh. Qué cantidad de gente pasa por aquí. ¿Esto puedo dejarlo abierto? Voy a dejarlo abierto por si las moscas... Hola, buenos días. Venga, tío. ¿Y ahora viene aquella también? No me lo puedo creer, tío. Qué cantidad de gente, por favor. El problema es que, claro, se hace de noche y sigue pasando la misma cantidad de gente. Así que, al final... ¡Madre mía! ¿Qué necesito aquí? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Un inquilino ha descubierto el robo. Me cago en todo, tío. Han descubierto el robo de la tele. Me tengo que ir, eh. Hay que irse. Hay que irse. No, métete dentro, métete dentro. Por cierto, voy a mirar lo de esto. Mira, es que aquí está. ¿Por qué? Voy a meter esto. El vino, radio, vino, router, router. Esto no puedo ya. Bueno, por lo menos esto lo puedo vender. Así que me voy a ir ahora mismo. Hostia, ojo, eh. La esquiva. Me voy a ir ahora mismo a vender esto a la tienda esta de empeños, a la casa de empeños. Y ya volveré. Hay que ver. Ese televisor va a estar... Puede que esté en el piso de arriba, eh. Vamos a la casa de empeños. Se bajamos aquí a este hombre. Y le vamos a vender. Televisor por 120. Bueno, el vino tampoco era para tanto. El router... El router eran 40. Nos queda un router metido en el almacenamiento que... Que seguimos con la misma, la verdad. Que no voy a poder sacarlo aquí. Es una cosa muy extraña. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que usar allí? ¿Ves? Es que, por ejemplo, tengo ganzúas también que las he pasado al almacenamiento estando aquí, en la tienda. Y solo me aparecen aquí. O sea, si ahora yo me voy a cualquier otro lado, esas ganzúas no me aparecen. Si yo quiero sacar las ganzúas que he guardado en almacenamiento, tengo que hacerlo aquí. Aquí, en... Tengo que venir hasta aquí, hasta la tienda de empeños. No sé. No lo entiendo. Si va conmigo en el coche, ¿por qué no lo puedo abrir en cualquier lado? Es una cosa... Es una cosa absurda. Pero bueno. Nada, vamos a volver a acercarnos hasta el 108, porque... Uf. Va a estar complicado, ¿eh? El giro lo había hecho aquí. Giramos por aquí. Y el 108 lo tenemos ahí enfrente. Vale. Vamos a dejar el coche aquí delante. Vale. Vamos allá. Vale. Hay una valla allí. No, la que podemos escalar es la que lleva a esta casa de aquí. Esa no me sirve. A ver, ¿pasa alguien? No pasa nadie. Aprovecho, aprovecho, aprovecho. Vale. No viene nadie. Ok. No lo sé. A ver, la rutina. Me cago en la puta, tío. Me ha visto, ¿eh? Se ha asustado, se ha asustado. Va a estar complicado esta, ¿eh? Está muy, muy al oro. Uy. Más vino, más radios. Estoy cogiendo por aquí. Hay muchas cositas aquí, ¿eh? Esto me lo llevo. ¿Qué es esto? Es una radio. El vino. ¿Esto en serio no es nada? No, es algo de la mesa, ¿vale? Ok. Esto está todo cerrado. Por aquí parece que está como muy limpio, ¿no? Pero, claro. El problema es por el otro lado. ¿Ves? Que necesito, necesito la ventosa. Ahora mismo podría abrir una ventana. Es que sería súper clave ahora mismo. O sea, si me ve alguien ahora. Es una pillada absoluta, ¿eh? ¿Se ve aquí el chico? ¡Ah! Ahora por la calle parece que no viene nadie tampoco. Hay uno que va caminando por allí, pero nada, nada. Vamos. Abrimos. Esto va rapidito. Gracias por los servicios prestados. Ojo que venía gente ahí, ¿eh? Vamos a esperar un poquito a que esos se vayan. Otra vez maletero, que lo voy a dejar abierto. Ese cuadro va a estar... Va a estar carillo, ¿eh? Donde estaba el hombre era aquí, en el garaje, ¿no? Creo que estaba aquí. Ojo. Acaba de abrir el garaje, ¿eh? Rutina del inquilino descubierta. Vale. Es el momento, ¿eh? Es el momento. Fíjate el... Hay uno que está en el garaje. Y dos que están fuera de la casa. Es el momento, es el momento. Mientras este está en el garaje... Es el momento que tengo ahora para... Mira, mira, mira porque necesito los guantes de escalada, ¿ves? Fíjate qué fácil sería entrar por aquí a ventana. ¿Qué coño? Voy a llevarme esto al maletero. Cuidado. Es que oigo pasos, pero... Me imagino que será el... El tipo del garaje, ¿no? Sí, te estoy robando en tu cara. Ah, cerró la puerta. Ah, cerró la puerta del garaje. Vale, vamos a dejar eso ahí. A ver, el hombre sigue en el garaje. Tengo la mochila llena, mierda. Dinero. A ver, vamos a ir despacio. No tengo sitio, joder. La impresora. Si me llevo la impresora no voy a tener sitio para la tele, yo creo. No, me interesa la tele. Paso, paso. ¡Mierda! Me ha cazado, ¿no? Voy a buscar rápido. ¿Qué coño, tío? Ahí está. ¡No, tío! ¿Me puedo meter aquí debajo de la cama? No puedo, tío. Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido ahora mismo. Estoy jodido. ¡No! Me cago en la puta estaba ahí, tío. ¡No! Me escapó en vuestra cara, ¿eh? No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. El problema es que ahora mismo estoy detectado. No vale... No vale que me esconda, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Si me podría... No, me pone detectado. ¡Mierda! Algo he roto, ¿eh? En el coche. Nada, me tengo que ir. Vamos a la casa de empeños. Voy a vender el cuadro. ¡Y cómo se me está complicando el robo este! Lo tenía, ¿eh? Lo tenía. Estaban fuera de la casa. Solo quedaba el tío. Pero creí que iba a estar todo el tiempo en el garaje. No me he dado cuenta de que el tío iba a estar rondando por la casa. He visto garaje y creí que iba a estar todo el rato en el garaje. Que iba a ser mucho más fácil. Me he liado ahí arriba con la tele y demás. A ver, ¿qué me das por este cuadro? ¡Toma ya! ¡400 dólares por el cuadro! Sí, señor. Y esto todo que lo soltamos ahora mismo. Todo, todo, todo para ti. Todo para ti. Buen dinero, ¿eh? Por el cuadro. Muy buen dinero. Nada, pues... Último intento. Voy a hacer una cosita porque creo que... Esto va a ser un paso de gigante, ¿eh? A ver. Nos vamos a la tienda. Y me compro... Los guantes de escalada. Ya está. Esto es un paso de gigante, ¿eh? Ya lo veréis. Veréis cómo cambiamos la historia ahora del... Del 108. Nos vamos a pegar ahora a la trepada. Vamos a dejar esto aquí. Vale. Rutina de los inquilinos. Ni puñetera idea. Así que a saber dónde están ahora. Pero lo que podrían hacer es estar durmiendo, la verdad. Mira, mira, mis guantes. Mira, mis guantes. Dejan la ventana abierta al segundo piso, ¿vale? Eso ya lo he comprobado yo por mí mismo. Joder. ¿Ganzúa aquí? ¿Qué? 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 Nada. He visto algo ahí. Era mi dedo. No pasa nada. Vale. Vamos a inspeccionar todo esto bien. Está abriendo lentamente todo. Si no tenéis nada, tío. Nada. Vale. Vale. Esto me lo llevo. Ese también. Vamos. A la saca, tú. Vale. Ahora... Ventana bloqueado. ¡No! Cago en todo, tío. No entra, tú. No me jodas. Vale. Me han escuchado, ¿eh? Claro, también me estoy flipando. Esto no me va a entrar todo en el coche, ¿eh? ¿Yo por aquí puedo salir? Sí, por... ¿Qué le pasa? Señora, váyase. Es que no me lo puedo creer, ¿eh? Voy a investigar aquí todo esto. ¿Tanto cajón para nada? Nah, tengo que presentar alguna queja al sindicato. No tengo espacio en la mochila, tío. ¡Hala! 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 Espérate, a ver. Espérate, a ver. Pero no lo puedo coger de ninguna manera. No, Ferrar, no. Yo lo que quiero es coger el disco duro. Tío, en serio, por favor. Poner la mochila. Vale. Ahora sí que me ha marcado la mochila petada ya. Está en abajo, ¿eh? ¿Pero qué coño? ¿Está metiéndole la mochila igual? Vale, vale. No, ahora ya está el inventario lleno. A ver, ¿puedo tirar algo aquí? ¿Qué puedo tirar? No sé qué tirar de todo esto. Es que no sé lo que cuesta cada cosa. Entonces... Es que todo me hace falta. Es que tengo un teléfono, un router... Únicamente el jarrón es lo que... Precio... Ah, sí, me lo dice ahí. Precio 5 dólares. No, esto fuera. Ya está. Eso no lo llevo. El jarrón para vosotros. ¿Y esa señora tiene pensado irse en algún momento? No me lo puedo creer, tío. No, es que no me lo puedo creer, de verdad. Sí, unos huevos. A ver quién saca este pedazo de tele por aquí. Ahí no puedo. Tengo que exponer un poco más atrás, a ver. A ver ahí. Vale, 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 vale. Vamos allá. Está ahí tocando las narices porque tengo el coche ahí aparcado. Y no le gusta que yo tenga el coche aparcado ahí. ¿Qué señora? ¿Algún problema? Qué cosa, de verdad. De verdad, ¿eh? Todo es complicación ahora mismo. Vale, tengo todo el botín ahí. Ahora, claro. ¿Me entrará todo o qué? ¿Qué? Hostia, qué susto, tío. La luz del amanecer. Bueno, primero la tele. Y luego ya veremos si lo demás entra. Pero hay que hacerlo rápido porque si suben al piso de arriba van a descubrir el robo. Vale, eso ahí. Por favor, que entre todo, tío. Que esto es una pasta, ¿eh? Si consigo hierve todo esto, es un pastizal, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí, sí. Va a entrar todo, yo creo, ¿eh? No viene nadie. La señora y otra señora pesada. A ver, ¿va a entrar? No me lo puedo creer. No hay ni una santa manera. Me imagino que si esto me lo dejo aquí tirado, luego no puedo venir a por ello, ¿no? Voy a dejarlo aquí. Y yo qué sé, y vendré luego a por ello. Qué putada, tío. Vale. Señora, eso esté muy pesa, de verdad. A ver, está el altavoz allí. La duda es, ¿seguirá allí cuando vuelva después? Venga, vamos allá. Vamos a la casa de empeños y voy a vender. Pero como un animal, porque aquí sí que me voy a sacar dinero, pero del bueno, ¿eh? ¿Y el altavoz? A ver lo que me dan por él y venimos a por el otro, a ver si... No sé si estará. Pero bueno, casa de empeños, vamos a ver. A ver, toma, clasificación de ladrón S, sí señor, la máxima. Qué buena, claro, porque hemos conseguido el televisor que me pedían. Hemos robado un montonazo de cosas y encima no nos han pillado, así que perfecto. A ver qué nos dice Vinny. No querrás que alguien vea a su propio collar en la casa de empeño, antes tendrás que romperlo. Aprender tasación. Nivel 2. Ay, nos metemos ya en nuevas cosas, pero oye. Yo creo, yo creo que no está nada mal, ¿eh? Hemos pegado un buen palo para pasar a esa siguiente fase. A ver, voy a venderle esto. A ver a cuánto nos paga el altavoz. 120, tío. Ah, la televisión ya la puedo vender directamente. 700 por la tele. Tengo que volver a ver si se puede vender el... O sea, si se puede recoger el otro altavoz. Son 120 dólares. A ver, lo estoy vendiendo todo aquí. Tenía que probar a ver si se podía vender algo por internet. Pero ahora mismo me voy a pegar el viaje de vuelta. A ver si por un casual sigue ya el altavoz. Creo que no, ¿eh? Estaba aquí, lo habíamos tirado aquí. Esta ha tirado aquí y ya no está. ¡No! Me he quedado, mira, ahí está. Aquí está el gnomo. No me digáis que no apetece robar el gnomo. Pues el vídeo no se va a terminar aquí. El vídeo se termina cuando yo robe ese gnomo. Con cuidado, ¿eh? Ay, que no se puede robar. Me cago en todo. Bueno, pues nada. En nuestro intento fallido por robar un gnomo. Nos vamos a ir de aquí. Y nada, gente, pues esto ha sido, esto ha sido todo. Y como a esto no les puedo robar el gnomo, pues... Toma. Vaya, no he podido. Un coche aparcado en un lugar extraño. Sí, mira. Mira el del coche lo que está haciendo. Toma. Vámonos. Pues nada, gente. Después de... Después de acto aquí de gamberrismo total, la policía está buscando mi coche. ¡Señora! ¡Chivata! Nos vamos de aquí. Me voy a ir a mi casa. Vamos a ver... Para el siguiente vídeo ya... Veré lo que nos pide Vinny. A ver cómo nos ponemos el tema de tasación de... ¡Señora! Por favor. A ver cómo nos ponemos el tema de tasación de las joyas. Y nada, creo que se queda cerrado el vídeo con un golpe costoso. Nos ha costado. Pero hemos pegado una desvalijada. Al 108, bastante curioso. En varios viajes, pero buena desvalijada entre cuadro. Bueno, un altavoz, móviles, discos duros, televisión espectacular. Así que nada, gente. Este ha sido un vídeo más de... De Tief Simulator. Me decís muchos... Bueno, muchos. Algunos. Me decís... Es que veo la calidad del juego. El rendimiento que tiene. Y se me quitan las ganas de jugarlo. Pero a veces parece divertido. Yo os lo digo. Tiene los gráficos que tiene. Tiene algunas cosillas por ahí. Pero yo os puedo decir que me estoy divirtiendo muchísimo jugándolo. Así que... Estoy empezando a obviar bastante. Sí, a ver. Cuanto mejor sea el rendimiento está claro que sí. Pero... La verdad que el juego está súper divertido. Así que nada, gente. Una vez ya en nuestra casita totalmente a salvo y con 3.000 dólares en el bolsillo. Vamos a ir despidiendo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao.